¡Suscríbete! 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 Mi chico está níquido, níquido, níquido Mi chico está níquido, níquido, níquido Para caminar se mueve como una estrella de cine Siempre puntual en las citas le gusta pasear conmigo Tan níquido, níquido, níquido Mi chico está níquido, níquido, níquido Me gusta cuando me mira con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas y a veces me da besitos Tan níquido, níquido, níquido Mi chico está níquido, níquido ¡Ey! ¿La estás regando conmigo? ¿Qué dirán las otras chicas? Oye, mami, no seas loca ¿Qué van a pensar de mí? No me digas cariñito Que la gente está escuchando Simplemente soy tu amigo Ya no me hagas ese choco Y ahora, todo mundo, a bailar La Matraca con Marito Rivera Y su hijo, bravo Y a tener toda la belleza de esa mujer tan angélica Ella decía bailar sabroso y me gustaba su resonar Ella quería sentirla mucho y poco a poco me dio su amor Y resultó como una matraca más bulliciosa al poderla amar La Matraca, traca, traca, traca 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 ¡Gracias! ¡Gracias!